Existen negocios en la ciudad de Morelia que hacen del cuidar al medio ambiente su estilo de vida. Viven de la recolección de materiales para reciclar. Bien dicen que la basura de uno es el tesoro de otros. Tal es el caso de Jesús, dueño de un centro de reciclaje ubicado en la avenida Madero, a la altura de la salida a Quiroga. Desde temprana hora, recolecta desechos plásticos, metálicos, electrónicos, papel, cartón, vidrio, entre otros tantos materiales. Los pone en la caja de su camioneta y se los lleva a su negocio. Una vez allí, aunque parezca todo lo contrario, dentro del lote los separa. Todo se encuentra meticulosamente separado. Los plásticos al fondo a la izquierda, los papeles a la derecha, los electrónicos en la entrega del negocio, los metales acomodados sobre la pared. Comenta que al día llegan a hacer de 5 a 10 viajes para acumular material. No mueven nada hasta que haya una buena cantidad, hasta que valga la pena. El material que allí recolecta se lleva a diversos estados de la república para su reciclaje. El plástico se lo llevan para Monterrey, el fierro a la ciudad de México. Jesús dice estar en el negocio no por las ganancias, sino por el compromiso con el medio ambiente. Pues dice, de cada kilo de plástico que recicla, gana de un peso, máximo dos, dependiendo del tipo de plástico. Sin embargo, Jesús reconoce que en la ciudad mucha gente vive de recolectar para reciclar. Recuerda que hay personas que aún no han abierto la puerta del negocio y ya están esperando afuera con sus costales de plástico. Y es que en una ciudad que se inunda con la mínima llovizna por la basura acumulada en las coladeras, es indispensable concientizar a la ciudadanía de la alternativa que ofrece el reciclaje, los beneficios al medio ambiente y, de paso, te puedes ganar un par de pesitos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín